de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, antes de continuar con nuestro invitado Jesús Cervantes Ramírez, representante del partido Nueva Alianza ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana, déjeme comentarle que esta madrugada hubo un accidente muy fuerte sobre la carretera local ciento treinta y uno, esa carretera que va de Oaxaca a Puerto Escondido, nos reportan que a la altura de Sola de Vega, pues un autobús de la línea Estrella Roja se fue a una profundidad de cincuenta metros, esto ocurrió en el kilómetro setenta y cinco más quinientos, cinco personas perdieron la vida lamentablemente, pero hay otras treinta y dos que están gravemente heridas, le voy a dar a conocer algunos de los nombres que tengo ya reportados, por si usted conoce a sus familiares, les avise por favor, Karina Mendoza, José Ángel Rojas, Victoria Mendoza, Altamirano, ella fue trasladada al hospital civil, Sebastián Alvarado, trasladada también al hospital civil, Azul Córdoba, Avisael Cardona, Valeria Cardona, Reina Cruz López, Salomé Díaz Flor, Marta Carmona, son diez de los nombres de los treinta y dos lesionados, más adelante le voy a conocer el resto de las identidades de estas personas que lamentablemente pues sufrieron este este accidente, cinco personas fallecidas, ya las autoridades están realizando las investigaciones en torno a este accidente lamentable. Bueno, continuamos con nuestro invitado Jesús Cervantes Ramírez platicando de estas elecciones en cuatrocientos diecisiete municipios que se rigen por sus sistemas normativos y platicamos precisamente del caso de San Sebastián Tutla, Jesús Cervantes, ¿Qué tan conveniente es que estos municipios se rijan por estos sistemas normativos? A veces da la impresión de que hay una intención por mantener cotos de poder, por mantener casicazgos y evitan la participación de otros ciudadanos como en este caso del fraccionamiento rosario en San Sebastián Tutla. ¿Debería de haber algunas modificaciones, alguna ley general para estos cuatrocientos diecisiete municipios que se rigen por estos sistemas? Bueno, de hecho hubo una propuesta de ley, ¿no? De ley, una ley que una ley indígena o una ley para elecciones bajo este este sistema normativo indígena, sin embargo, bueno, dentro de de lo que sucedió en el dos mil quince, pues también esta ley fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque se invalidó la ley, la ley en este caso local, electoral, sin embargo, creo que ha habido muchos avances, yo lo quiero decir abiertamente, la postura que nosotros hemos, vamos, que siempre hemos tomado en la mesa del Consejo General, pues es la defensa de estos sistemas normativos indígenas, yo quiero reiterarlo, yo me he manifestado en repetidas ocasiones, en un sinnúmero de ocasiones, en contra de la figura de los administradores municipales, siempre lo lo he reiterado, que hace mucho daño a las comunidades indígenas en el Estado, soy enemigo de esta institución legal que todavía existe en el Estado de Oaxaca, en algunos foros lo he expresado abiertamente, me ha tocado y he tenido la oportunidad de platicar con personas que integran o han integrado el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación, y de repente son incrédulos en decir cómo es posible que todavía exista esta disposición normativa en Oaxaca, la figura de un administrador que es antidemocrática, la figura del administrador municipal atenta contra la autonomía municipal, desde luego, creo que frente a este tipo de situaciones, pues los municipios tendrán a su alcance medios de defensa constitucional, en caso de que se les imponga en algunos sentidos administradores municipales, creo que en ese sentido lo más conveniente es que los municipios se puedan poner de acuerdo, que saquen adelante nuevas elecciones en los casos donde se dé la oportunidad de hacerlo, y si se creen con algún derecho afectado y tienen ellos, pues en este caso la certeza de que pueden rescatar su elección en tribunales, pues tienen que acudir a esa defensa en los órganos jurisdiccionales, creo que la vía institucional siempre será la mejor vía para solucionar los conflictos, yo creo que los municipios lo que deben de buscar es abonar siempre a la concordia y a la estabilidad social de sus municipios, porque cuando hay inestabilidad en un municipio, obviamente da pauta para que se pueda abrir paso a la llegada de algún administrador municipal, esto porque algún grupo lo fomenta o porque algún grupo tiene el ánimo de que, vamos, quien originalmente pudo haber ganado una elección, pues simplemente no pueda asumir el cargo, y muchas veces hay un contubernio de algún sector de la población con el administrador municipal en turno, que implica obviamente que dolosamente se puedan generar situaciones al interior de los municipios que permitan decirle a un administrador que no hay condiciones para llevar a cabo la elección, y entonces, ante esta falta de condiciones, pues lo único que resta es la permanencia de ese administrador, que es lo que tienen que hacer las comunidades precisamente para evitar este tipo de situaciones, tratar de ponerse de acuerdo, generar climas y ambientes de estabilidad social que permitan que se puedan generar elecciones en aquellos casos donde el tribunal electoral determine que tenga que haber elecciones extraordinarias porque no se hayan cumplido algunos requisitos de fondo, de forma, a la hora de llevar a cabo su elección o a la hora de llevar a cabo sus asambleas, pero creo que la vía institucional siempre tiene que ser la vía que tienen que elegir todas las comunidades indígenas, en este caso para la defensa de sus sistemas, para la defensa de sus elecciones, y reitero, reitero, Juan Antonio, que en lo personal no soy partidario de la figura de los administradores municipales, me he manifestado en repetidas ocasiones porque esta figura es anticonstitucional, creo que las comunidades en su caso tienen a su alcance vías de defensa constitucional para poder defenderse de alguna imposición que se les pretenda realizar. Y además a los que, a los únicos que les convenía esta figura del administrador municipal es a los partidos políticos, ¿no? Porque ellos a través del congreso hasta hace algunos meses eran los que designaban a los administradores municipales. Pues la realidad es que siempre han sido cuotas de partidos políticos, la figura de los administradores municipales, anteriormente era el congreso del estado el que tenía la facultad de designar a los administradores y obviamente pues se repartía como cuotas el número de estos, ¿no? Entre las distintas fracciones que integran el congreso. Hubo una reforma a la constitución política del estado de Oaxaca que modifica esta parte de la constitución y dota ahora de facultades al poder ejecutivo del estado para que el poder ejecutivo pueda en su caso designar transitoriamente a aquellas personas que tengan que hacerse cargo de la administración de un municipio en tanto haya condiciones para que lleven a cabo su elección y aquí está la clave de todo. Es decir, si existen condiciones de estabilidad o un ambiente de estabilidad social en los municipios, pues no va a existir un pretexto para que no puedan llevar a cabo su elección. Aquí lo más recomendable es que frente a un riesgo de que exista un administrador municipal, pues ellos se puedan poner de acuerdo, saquen adelante su elección y bajo esta circunstancia, pues nuevamente prevalezca el respeto a la autonomía municipal y a los principios democráticos que deben regir en todo municipio. ¿Es el gobernador ahora el facultado para designar a los administradores municipales? Bueno, hubo una reforma antes de terminar el sexenio pasado que modifica esta parte de la constitución y sí, dotaron de facultades al poder ejecutivo. Creo que obviamente es también con el ánimo de ir generando también situaciones de estabilidad en Oaxaca porque no debemos olvidar que este gobierno que tiene prácticamente unos días de haber iniciado su actividad, pues recibió un estado turbulento, un estado donde la inestabilidad social precisamente pues era la que reinaba. Yo creo que es digno de reflexionar para toda la sociedad que tenemos que ir cambiando conductas, tendemos que ir cambiando formas de actuar frente a situaciones en este caso de conflicto que se dan en las comunidades y tenemos que ir buscando la estabilidad. Creo que es precisamente lo que se busca, que exista estabilidad social en el estado de Oaxaca y creo, bueno, el poder ejecutivo tendrá mucha sensibilidad frente a este tipo de situaciones obviamente y no dudo que pues muchos municipios también van a poder transitar en la ruta que los lleve a tener un gobierno propio y como te decía un rato, respetar la autonomía y los principios democráticos. San Sebastián Tutla, recientemente pues el IEPCO echó para atrás las elecciones por algunas cuestiones ahí posiblemente irregulares que detectó este instituto. ¿Cuál es el panorama que se presenta en San Sebastián Tutla? ¿Hay condiciones en este momento para convocar a nuevas elecciones? ¿Finalmente será un administrador el que...? Bueno, yo desconozco en realidad cuál es la situación que se, que vamos, que reina en el municipio. Yo tengo conocimiento que, bueno, estuvimos en la última sesión del consejo, se invalidó la elección, hubo por ahí una situación, un grupo de personas ingresaron a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, todos condenamos este tipo de acciones, este sin duda, por ahí incluso algunas personas han hecho algunos señalamientos hacia mi persona respecto a esta determinación. Por ello, yo soy reiterativo en esta parte, ¿no? Que es el Consejo General quien determina el sentido de los acuerdos, pero existen vías institucionales que tienen que ser agotadas. En el caso de Tutla, bueno, frente a la invalidez de su elección, pues ellos tienen dos caminos, ¿no? El camino, digamos, a seguir en un momento dado es a reponer el procedimiento frente a esta resolución y, bueno, quienes se sientan afectados también tienen el derecho de acudir a los tribunales, en este caso al Tribunal Estatal Electoral, y en su caso el Tribunal Estatal Electoral podrá determinar si el acuerdo que dictó el Instituto Estatal Electoral a través de su Consejo General, pues cumple con los requisitos de fondo y de forma, es decir, si está apegado a principios de legalidad, de constitucionalidad, y en caso de que esto no sucediera, pues el mismo tribunal tiene la facultad de revocar el acuerdo dictado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y en su caso, pues esto implique que el tribunal pueda validar la elección que fue declarada inválida por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca. Lo que creo que no es permisible es hacer señalamientos sin sustento, pero sobre todo romper con esta vía y esta ruta institucional, porque creo que eso no solamente genera una mala imagen para los municipios, sino creo que Oaxaca como Estado necesita ya un clima de estabilidad y paz social, no abonemos ya una dinámica de confrontación al interior de los municipios, desde ese punto de vista también el interés de tu servidor de dejar muy en claro que tanto en la vía institucional, es decir, el instituto político que represento, sobre todo ese era mi interés, que el instituto político que represento, pues no tiene ningún interés en que algún, alguna resolución salga en tal o en cual sentido, es decir, no tenemos interés alguno en que se beneficie o se afecte a ninguna persona en ningún municipio de sistemas donde se rige por sistemas normativos indígenas, lo que nosotros le manifestamos a los ciudadanos, en este caso quienes sienten afectado algún derecho, pues es que agoten las instancias institucionales, que vayan en este caso al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, y incluso si el Tribunal Electoral de Oaxaca no, no, vamos, si frente al tribunal no tiene una sentencia que les favorezca, pues también pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, vamos a una pequeña pausa. Auditorio, Jesús Cervantes Ramírez, nuestro invitado del día de hoy, representante del partido Nueva Alianza ante el YEPCO. Les recuerdo, Grupo Romasa lo invita a conocer su línea de calentadores Bosch, Encuéntralos en cualquiera de sus sucursales. Y auditorio, recordándole las direcciones de las redes sociales de MVM Televisión, tómalas en cuenta, anótenlas por ahí, algún día le van a ser de gran utilidad, a través de ellas puede conocer el contenido de todos los programas de MVM Televisión y por supuesto, darnos opinión en torno a lo que sucede ahí en donde usted vive. Vamos y regresamos. ¡Gracias!